Música 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 Bienvenidos a este video, en este video voy a darle a un canal que me dejo Marco Rosano Y bueno, vamos a buscarlo desde aquí A ver como hace, uy espera Perdón Necesito verme bien Para poder hacerlo, a ver El canal de Blue A ver 2 Getless A ver si me aparecen esto A ver Blue 3 CID 2 Aquí está No he visto nada del canal, así vamos a ver de que carajo va esta cosa Bueno, vamos a meterlo desde acá Y vamos a ver de que va Parece que es un canal lo que arriba de las cosas O eso cree Bueno, tiene una lista de población creada, vamos a ver toda la lista de protagonistas no tenia mucho ahora habia un anuncio es algo que tenemos muy bonito no me puedo explicar que carajos esta llena que hace tío? que hace? por que esta rompiendo hojas? esto que es? que esta haciendo? por que este tipo esta rompiendo hojas? si no? 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 parece que esta haciendo algo de papel pero no se exactamente que se esta cargando con tantos papeles no entiendo que coño esta haciendo con tantos papeles? por que se esta cargando todo el papel? que le pasa a esta persona? que le pasa a esta persona? que mierda esta haciendo? esta persona esta viendo la cabeza o algo? de todo el país de todo el país vamos a poner otro a ver que va a ser este ahora? me he dado cuenta de que no he puesto la pantalla grande pero bueno creo que no importa mucho tampoco voy a ponerla de la pantalla grande voy a ponerla de la pantalla grande voy a ponerla de la pantalla grande a ver que creo que estaba intentando seguir el tutorial pero se cargó el tutorial creo que no esta haciendo exactamente bueno parece que esta intentando clavar eso a lo que sea que este haciendo no se si es gracias al pájaro o no se lo dejo que estas haciendo señor? tus bracitas encima me hace gracia por que soy yo cuando se cuando se me rompe algo y me pudo a coger la cintura encima no creo que sea asi eh? no creo en demasiada cola no se no se no creo que vaya asi la cosa mmm que estas haciendo ahora? creo que ya estas cargado la supuesta manualidad que tienes que hacer no se que esta haciendo? esta persona no esta moviendo la cabeza o hace viva asi por no se por mostrar su habilidad armando cosas por intentando acelerar es que no se asi no se juega asi 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 tampoco se mete no se mete asi no se mete asi mmm te estas viendo asi que asi que asi no se hace 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 ay dios mio no se me acuerdo de que carajo va a ser ahora ehh por fin es el papel de eso es una canalera que carajo acabo de ver y bueno parece que van a entrar una piscina de agua de momento va a abrir la cosa y bueno parece que van a entrar vamos a ver como termina esto vale esta intentando que lo pasa a su plan mi niño a su plan a ver que mañana la infla ah no va mejor yo creo que este tipo hubiera comprado estas para inflar en plan de y a inflar y bueno y bueno he ido para la mandera para ir a ver que si no? venga ten cuidado que sube para arriba pero para abajo ahi señor y de ese agua estaba un poco sucia no se la operacion que no se y 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 Bueno, después de haber visto este vídeo falso, porque sinceramente es falsísimo, pero está bien, este sí es falso, pero está bien hecho más o menos. Bueno, ¿qué puedo opinar del canal? Pues que si quieres ver a una persona intentando cagarse casi de todo y haciendo cosas muy raras, este es tu canal adecuado. Pero luego, por ejemplo, este, el último vídeo, este que acabamos de ver, pues bastante grande. ¿Por qué hiciste este vídeo? No tiene sentido, se ve que se le acaba de dar idea o algo, porque es un día en este vídeo. Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo, espero que haya gustado este vídeo. Nos vemos en otro vídeo, porque se ve más por favor. Bye.